aquí estaba sentado en el patio y de repente que miro algo que se mueve en el piso y me llamó la atención disculpen las manchas blancas cuando me iban a arreglar nuestra cocina nos dejaron un tiradero aquí en el patio pero me llamó la atención esta horniguita que literalmente va cargando algo casi cuatro veces más grande que ella lo cual es sumamente impresionante pierde de repente llama mucho la atención que pueda llevar cargar esto no sé para dónde lo lleva no sé cuál es el plan no sé cuál es qué va a construir o hasta dónde qué tanta distancia piensa llevarlo pero es increíble si una hormiguita puede cargar tanto ahora nosotros como seres humanos dios nos ayuda yo sé que hay muchas cargas, muchos problemas, muchas necesidades, muchas situaciones difíciles que llevan nuestra vida pues sin embargo me llama tanto la atención y realmente me levanta el ánimo de pensar que una hormiguita así tan pequeña que pueda cargar algo tan pesado de esa manera no sé si lo lleva a ese motorcito de tierra ahí es donde están construyendo no sé qué pero mire ya va llegando a su destino así que no sé exactamente qué es lo que va a hacer así que no sé si solamente lo voy a dejar ahí y ya se va todo 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 mire si ya lo dejó y ya se va poco más interesante a ver no sé me llamó la atención ya se me desapareció la hormiguita no no